Hombre, viniendo de los reyes de la censura de la memoria democrática, claro, ya también nos tienen que decir cuál es la noticia más importante y de qué tenemos que hablar, ¿vale? ¿Por qué salía corriendo María Jesús Montero y no quería explicar absolutamente nada de lo que está pasando? ¿Vale? ¿Por qué Nadia Calviño se dedica a decirnos que vamos de maravilla? ¿Vale? Pues se lo digo con una frase, no diga saqueo fiscal, diga Drácula. Perdónenme la licencia, pero es que ya no sé muy bien cómo describirlo de una forma seria, así que por lo menos vamos a intentar cachondearnos de lo que es un robo, un saqueo, una confiscación permanente, ¿vale? ¿Qué es lo que está ocurriendo mientras están disparando los precios? Que alguien está haciendo caja, ¿quién? El gobierno, ¿quién? Hacienda, ¿quiénes? Los mismos que dicen que las eléctricas se forran con los beneficios caídos del cielo. ¿Cuáles son los verdaderos beneficios caídos del cielo? El robo, el saqueo fiscal, el vampirismo que estamos soportando la población. Les doy los datos sacados del último informe actualizado hace tres días, cuatro días de la agencia tributaria. Datos totalmente oficiales, totalmente oficiales. ¿Los conoce el gobierno? ¿Los conoce? Los elabora, ¿vale? Vamos allá. Recaudación total del mes de mayo. ¿Cuánto ha subido con respecto a mayo del año pasado? 27,6%. Se lo traduzco. Cogen a un españolito, le dan la vuelta por los tobillos y sacuden. ¿Cuánto? Un 27,6% más, hasta que no quede ni un euro. Mientras ustedes tienen problemas para apagar el aire acondicionado, la luz, el depósito del coche, la recaudación, el robo fiscal, se ha incrementado en el mes de mayo el total, el de todos los impuestos nacionales, un 27,6%. Vamos al IVA. Principal impuesto que repercute esa subida de precios, ¿vale? Subida del 34,3%. ¿Quién está haciendo caja con la subida de precios? ¿A quién le caen los beneficios caídos del cielo? Al gobierno, ¿verdad? Ustedes no pueden pagar la compra, el gobierno se forra con un 34,3% más de recaudación por IVA en el mes de mayo. Impuestos especiales. Aquí tenemos la luz, tenemos los hidrocarburos. También están afectados por el consumo, es decir, también están afectados por la inflación. Subida del 11,9%, ¿vale? Y diremos, habrá sido un mes, se les habrá escapado. Un mes, un chorizo, una porra, perdón por la expresión. Recaudación total enero a mayo de todos los impuestos nacionales, subida del 19,1%. El IVA, de enero a mayo, subida del 21,4%. Impuestos especiales, de enero a mayo, subida del 7,9%. Se lo resumo aquí para que les duela todavía más en los bolsillos. Recaudación total extra, robo total extra. De enero a mayo de 2022, propiciada por este gobierno, el patrocinador del escudo social, mientras ustedes se fríen, mientras ustedes no pueden pagar la subida de precios, ellos se forran con 15.559 millones de euros extra, en plena escalada de precios. Y dirán ustedes, ah, seguro que han venido las ayudas por parte del gobierno y lo han paliado, lo han sofocado, vamos con las ayudas del gobierno, vamos a explicarlo también. Siguiente panel, prepárense, porque ahora ya se lo digo abiertamente, no diga Drácula, diga baile de los vampiros, ¿vale? Les repito el último dato, recaudación total extra, robo total extra de enero a mayo, propiciado haciendo caja gracias a la subida de precios. A mayor base, porque los precios se incrementan, como los impuestos son proporcionales, pues te cobran mucho más, ¿vale? Los 15.559 millones de euros que citábamos antes. Atención, resumen de las medidas de ayuda, según aparece en los presupuestos, para todo 2022, ¿vale? Aquí estamos hablando de enero a mayo, aquí estamos hablando de lo presupuestado para todo 2022. La rebaja del tipo del IVA, es verdad que aquí no estaba la última, pero estaba la mayor parte de las medidas ya adoptadas. Rebaja del tipo del IVA en electricidad, ayuda de 660 millones de euros, les recuerdo, el sopapo fiscal, el robo fiscal adicional, 15.559, esa rebaja del 21 al 10, 660 millones, veremos cuál es el impacto a partir de ahora de la que han prometido, de la que está en marcha del 5%. Rebaja del tipo del impuesto especial, 860 millones, supresión del impuesto del valor de energía eléctrica, 2.175 millones, es decir, según el propio gobierno, las ayudas en todo 2022 tienen que suponer 3.695 y solo de enero a mayo nos han robado extra 15.559 millones de euros. Resumen final, sin que pueda discutirlo nadie, desde Nadia Calviño hasta María Jesús Montero, pasando por Yone Belarra e Irene Montero, sin discusión alguna, entre enero y mayo, el robo ha superado en 11.864 millones de euros la previsión de presupuestos para 2022 de todas las ayudas por los precios. Enhorabuena, señores del Valle de los Vampiros, esto no es una subida de impuestos, esto es un saqueo, es un robo, los del escudo social. Y lo que más me fastidia a mí aquí de todo esto es que además esta enorme recaudación...